Y estas son 8 películas prohibidas, let's go! Aunque ustedes no lo crean, los Simpsons la película, ¿dónde se prohibió? Myanmar, también conocido como Birmania, ¿por qué? Ojo a esto, en Birmania se considera el color amarillo de mala suerte, así que está prohibido o se debe evitar en la medida de lo posible tanto en cine como en televisión. Viridiana, ¿por qué? Esta obra maestra de Bañuel estuvo prohibida en España, país donde se produjo durante 15 años por su contenido blasfemo. Su crítica al catolicismo no sentó nada bien al régimen de la franquicia y ordenó la quema de todas las copias. Por suerte, algunas fueron llevadas a México y se pudieron salvar. Bueno y para los que no lo saben, una blasfemia es una expresión conjuriosa que dice en contra de la palabra de Dios. Infiltrados. ¿Dónde se prohibió? En China. ¿Por qué? En un momento la película de la trama sugería que el gobierno planeaba usar armas nucleares en Taiwán, suficiente para que el gobierno chino decides en no estrenarlas en el país, cosa que sucede a menudo porque limitan muchísimo los estrenos de películas extranjeras. Es irónico, proviene precisamente esta película que es un remake de otra hecha en Hong Kong. Unos años antes, pero qué casualidad, ¿no? Yo te saludo, María. ¿Dónde se prohibió? En Argentina y Brasil. ¿Por qué? Cuenta la historia de una muchacha virgen que quedó embarazada. ¿Os suena a algo? Las autoridades de Brasil y Argentina sí. No les gustó la comparación, pero todo esto fue censurado gracias al Vaticano. Piratas del Caribe, el fin del mundo. Pero pongan cuidado en la justificación. ¿Dónde se prohibió? En China, para variar. ¿Por qué? Porque el actor de origen chino, Zhou Hunfad, interpretaba a un pirata de Singapur. Y esto no puede ser porque el personaje mostraba una imagen negativa y estereotipada de la población china. Nada que solucionase con una imagen en corte de 10 minutos de película. Como si el actor nunca hubiese sido llamado para participar. El código da Vinci. ¿Dónde se prohibió? Egipto, Jordania, Líbano, Samoa, Sri Lanka, India y Pakistán. ¿Por qué? Los presiones de grupos cristianos no estaban de acuerdo con algunas de las teorías que se vertían en la novela y la película. Con eso nos queda más que claro. Si una película no cuenta con las ideologías de cada país, podrá ser censurada. Holocausto caníbal. Bueno, pero a esta sí le oí la razón. ¿Dónde se prohibió? Australia, Malasia, Italia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. ¿Por qué? Por violencia explícita contra personas y animales. Subdirector, Ruggero Deodato, llegó a ser arrestado en Italia y le forzaron a demostrar que nadie había muerto en el rodaje. Ya que se pensaba que para la famosa escena de la mujer empalada, habían empalado a la muchacha de verdad. Hasta a principios de esta década, no se ha podido ver sin cortes en alguno de esos países, en otro sigue prohibida. De todas maneras, una película como esta era bastante impactante y no había los efectos audiovisuales de hoy en día. La matanza de Texas. ¿Dónde se prohibió? Malasia y Australia. ¿Por qué? Una vez más por violencia. Litros de ketchup son derramadas en esta película y las autoridades decidieron en lugar de avisar a la gente que cada uno decidiera que veía o no, era mejor prohibirla directamente. ¿En Australia se levantó la prohibición? En Malasia no. Porque esta es una película sanguinaria y hay quienes dicen que esta está basada en la vida real. Comenta puntúa manito arriba y let's go inmediatamente. Comenta puntúa. Comenta puntúa. Comenta puntúa. Comenta puntúa. Comenta puntúa. Comenta puntúa. Comenta puntúa.